Yo tengo un diablo en mí Gloria en lo alto del cielo No se amargue tanto Su patrón no va a regañarlo Al fin y al cabo, él tiene la culpa Con el Todopoderoso no se meta, Luzbella Él no tiene la culpa de nada Pero claro que sí Rafa odia el trabajo Gracias al mal ejemplo que ha recibido del Todopoderoso No le entiendo Es muy sencillo Dios fabricó el universo en seis días, ¿no es cierto? Luego se echó a descansar Pues lleva millones de años roncando Esa es una calumnia inventada por usted, Luzbella La creación sigue Se hace todos los días Gracias al trabajo de todos los hombres Ay, Serafín, su seriedad es tan patética Con razón el bien siempre lleva las de perder en este mundo ¿Cuándo va a entender que los hombres prefieren Las mentiras fáciles a las verdades difíciles? Cami me está volviendo loco con esa cantaleta El trabajo es para los burros Eso no es cierto, Rafael El trabajo es una actividad muy digna Además, recuerda que la pereza es la madre de todos los vicios Daría cualquier cosa por estar en un sitio donde no tuviera que trabajar Ese lugar debe existir Así sea en otro planeta No puede ser Me lo debo estar soñando Empezó el apocalipsis, Dios mío Voy a traer mi máquina fotográfica O si no, nadie me lo va a creer Va contigo Un momento, terrícola No te vayas ¿Pero qué me está pasando? Si yo no quiero devolverme No te asustes, terrícola Vengo en son de paz ¿Sí? Sí, no voy a hacerte daño Solo quiero hacerte un favor, terrícola ¡Bella! ¿No te gustaría ir a mi planeta? Pero entra, por favor, no te vayas a resfriar allá afuera En nuestro planeta nosotros nunca nos enfermamos ¿No? No Como puedes ver, en nuestro planeta la tecnología es muy avanzada Sí, claro, muy avanzada Nosotros viajamos de frescura por todo el universo Y tenemos amigos en todas partes porque somos muy sociables No me digas que tienes miedo Claro que tiene miedo Y haces muy bien, Rafael A esta demonía es mejor tenerla lejos Perdón que esté un poquito tímido Pero es que es la primera vez que veo a una extraterrestre ¿Y cómo te parecemos las extraterrestres? Extraordinarias ¡Rafael! El avance tecnológico es evidente Se nota que están mucho más desarrolladas Dios mío, ¿qué vamos a hacer con este tipo? Rafael, ¿por qué no piensas un poquito? Controla tus instintos Eres muy simpático Te vas a divertir mucho en nuestro planeta Yo no he dicho que vaya a viajar a su planeta Sí, me gusta, Rafael, que seas prudente Pero estoy dispuesto a dejarme convencer No puede ser Yo sé que nuestro planeta te va a encantar Allí tenemos todo el tiempo del mundo para divertirnos Como no trabajamos Algo nos tenía que servir, el adelanto tecnológico En nuestro planeta las máquinas hacen todo Entonces, ¿a qué se dedican? A gozar, a tomar cerveza galáctica A mirar partidos de béisbol interplanetarios ¡Eso sí es vida! No le creas nada a esta demonia, Rafael Ella te está engañando La Tierra no es una excepción En todos los planetas se trabaja mucho Entonces, ¿qué dices? ¿Te animas a acompañarme? En mi nave cabe un pasajero Pues no sé Mira que una oportunidad de esta solamente se presenta una vez cada dos mil años La última vez llevamos a un tal... ¿Jesucristo? Pobrecito ese Jesucristo Cuando lo recogimos estaba todo maltratado Ahora está feliz Y en nuestro planeta ni siquiera le toca hacer milagros ¡Luz Bela! ¿Ustedes fueron los que... ¡Claro que fuimos nosotros! Eso que ustedes llaman... El ascenso a los cielos No es más que un simple viaje interplanetario Esto es el colmo de la herejía Entonces, ¿qué dices, terrícola? Si quieres descansar y ser libre Mi nave está a la orden No, 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 Rafael No te vayas a subir a esa nave Tú tienes una familia ¿Puedo pensarlo? Gracias, Dios mío, gracias Yo sabía que este hombre no podía ser tan bruto Pero no puedes pensarlo mucho Te advierto que tengo poco tiempo Yo no puedo tomar esa decisión de buenas a primeras ¿Y por qué no? Porque soy casado y... ¿En este planeta todavía existe el matrimonio? ¿En el de ustedes no? ¡Claro que no! Esa costumbre Bárbara fue abolida hace milenios Bueno, aquí sigue vigente Para nosotros la familia es muy importante ¿Se da cuenta, Luz Bela? Fracasó Este plan no le va a funcionar ¿Sabes qué? Voy a ir por mi mujer y por mi hija Para que vean esto Un momento Este viaje es solo para ti No, yo no puedo viajar solo Ya regreso Este tipo es una bestia Fracasó, Luz Bela Si lo que quería era... Yo no quería Yo quiero que Rafael y Camila se separen Y lo voy a lograr Así que no se haga ilusiones, Serafín Mi plan es infalible Y eso que apenas comienza Vamos a ver qué dice Camila Cuando Rafael le cuente Que se encontró una marciana en el patio Creo que este psiquiatra Necesita de mi ayuda Resígnese, sapito Yo solo tengo que trabajar Un ratico en esta casa Y apenas esté a solas con Rafael Suazo ¿Suazo? Sí Aprovechando que Camilita Está en ese congreso de pediatras Rafael le va a ser infiel conmigo Definitivamente soy la demoria Más inteligente de todo el universo La más inteligente Y también la más sexy ¿Tampoco está ahí? No ¿Usted la ve? Pues así como verla Como verla pues... ¿La ve o no la ve, don Rafael? Yo no veo nada Don Rafael, abra los ojos No quiero Pero si usted no abre los ojos ¿Cómo vamos a hacer para encontrar la sal? Dios mío, ayúdame ¡Don Rafael! Esto va a estar más difícil de lo que yo pensaba ¡Don Rafael! Piense a ver, algo se le tiene que ocurrir Pero yo no quiero que se me ocurra nada Ay, don Rafael, ¿qué le pasa? Débora, por favor, ¿usted se está dando cuenta de lo que está haciendo? Yo solo quiero que usted vea mi tatuaje Pero yo no quiero verlo ¿Estás seguro? Débora, si sabe lo que le conviene ¿Por qué no se va para la cocina y busca la sal, sí? Ay, don Rafael, la sal la puedo buscar más tarde Ay, Dios mío Yo estoy haciendo todo lo posible para rechazar esta tentación Pero tú no me estás ayudando Mejor no metamos a Dios en esta conversación Que según los últimos avances de la ciencia Ese señor no existe Ese señor sí existe Eh, qué pena con usted, don Rafael Pero aquí hay mucho mugre Entonces limpie Malos días, Belomé Malos días, bueno ¿Usted sabe por qué está temblando en el infierno? No, no, perdón Es muy extraño, ¿no le parece? Porque en la izquierda solamente quiebra cuando alguien dice brotería Pero yo no se dice ningún tipo de señal Eso espero Porque esos infiernos dos desordenan todo Y al bajísimo no le gusta que sus diablas desordenen Eso me tengo muy claro Bueno, no, el bajísimo puede quedarse muy tranquilo A mí jamás se me ocurriría desordenar el infierno ¿Quién te lo dice? Voy a hablar con el bajísimo para tranquilizarlo Voy a hablar con el bajísimo para tranquilizarlo La embola regalada Por mucho que te fuese No me va a meter en mi puesto Señora del mal Haz que el mundo se vuelva peor Divina señora del mal Haz que las guerras nunca terminen No dejes que entre el bien a esta casa, divina señora ¿Cómo le parece, sapito? Me parece terrible Un mundo donde triunfó el demonio debe ser un mundo espantoso No, 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 no No tanto, no tanto En realidad este presente es muy parecido al que usted dejó cuando se fue a viajar por el tiempo Los hombres siguen siendo egoístas, violentos y crueles Y las mujeres siguen siendo vanidosas, interesadas y promiscuas Igual que yo Hay guerras en todos los países El dinero es el rey Y el sexo es el más importante de todos los pasatíos No como aquí que son ranchas infelices de las que todos se volan ¡Of course! ¡Of course, Miss Frechette! ¡Kismayas! ¡Of course! ¡Of course, Miss Frechette! ¡Kismayas! ¿Kismayas? ¿Qué quiere decir Kismayas? Es una grosería Y una grosería bien tenaz Ay, no, usted entendía mal Porque Miss Frechette Me parece que acabo de ganar una apuesta Así que si usted quiere matar a alguien ¿Por qué no lo mata a él? ¡Piedad! Aquí no va a haber piedad para nadie Me parece muy bien Mátalos a todos Pero empieza por el que tiene cara de gorila Cuando Kiko mate a Rafael Yo voy a ganar mi apuesta Voy a empezar por el que tiene cara de gorila Creo que se refiere a ti, Rafa Yo no quiero morir Ah, no, nadie quiere Pero algún día toca, ¿no? Pero porque tiene que ser hoy ¿Qué esperas? ¡Dispara! Definitivamente soy la demonia más inteligente de todo el universo La más inteligente y también la más sexy Yo tengo un diablo en mí Gloria en lo alto del cielo Pero tiene que haber una solución No pierda su tiempo, Patracio Ni en ese libro ni en ningún otro Hay con todas las soluciones de problemas ¿Y por qué? Porque la confusión que gobierna esta casa No fue creada por su patrón Sino fue creada por mi hija ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver Porque, modéstia aparte, yo soy mucho más inteligente que su patrón Usted es una blasfema, Luz Benona Nadie es más inteligente que el Altísimo No es suficiente con la demostración que le estoy dada Claro que no dudo de la inteligencia del Altísimo Pero a veces creo que esta diabla tiene razón Se fija, Patracio Ya está reconociendo que su patrón es un inepto No sé qué piensa hacer el bajísimo con el pelo de Rafael Pero donde manda capital ¡Ay, ay, 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 ay! Fue solamente un pelito, no sea quejetas Bienvenido a la página interactiva del sexo virtual ¿Qué deseas? No, 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 no deseas nada, Rafael Mejor dicho, sí, desea apagar este computador Yo te deseo una conejita así como usted Pues, aquí estoy Rafa, Rafa, reacciona Tienes que apagar este equipo inmediatamente Rafa, mira que Camilita está a punto de entrar por esa puerta Tengo que detener a Camilita ¿Qué te pasa? ¿Te parezco muy fea? No, 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 claro que no No faltaba más Me pareces divina Tú también me pareces divina ¿Usted puede verme? Claro que sí Recuerda que estamos en una página interactiva Eso quiere decir que ambos podemos actuar ¿Eso quiere decir que...? ¿Va viento en popa? Entonces, él es el bajísimo Y usted debe ser la cucaracha que trabaja como ángel de la guardia en esta casa Rafael Rodríguez, ¿quieres dejar de hablar solo y explicarme qué es lo que está pasando contigo? No, es que estoy harto, Camila, de tanta hipocresía ¿A qué te refieres? Pues que tú me gustas bastante, pero no lo suficiente como para ignorar a las otras mujeres Y aconsejo que vaya empacando su maleta, Batracio A no ser que se sienta capaz de derrotar al bajísimo en persona Tengo que reconocer que su bajeza es todo un genio Solamente falta que se vaya de la casa y pueda decir que gane mi apuesta ¿Se fija? Por eso es que sus planes siempre fracasan ¿Usted se confía demasiado? Pero... ¿Su bajeza? ¿Después de lo que hizo es casi imposible que Camila perdone a Rafael? ¡Usted lo ha dicho! ¡Casi imposible! Tenemos que asegurarnos que sea imposible del todo Pero... Es que no... No sé cómo... ¿Cómo hacerlo, su bajeza? ¡Porque usted es una diabla principiante! En cambio, tengo todo muy claro, muy claro lo que tengo que hacer ¿Me podría contar el plan su bajeza? Voy a darle motivos suficientes a Camila Para que eche a su marido de esta casa Si quieres, puedes seguir durmiendo Yo me encargo de velar tu sueño Mientras disfruto de un chocolate celestial Aunque no lo creas, Camilita Estos chocolates los preparó la Divina Señora especialmente para mí ¡Yo tengo un diablo en mí! Camilita 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 Nunca me había dado cuenta de que tuvieras tantos encantos Camilita está muy bonita, ¿cierto, Serafín? Mucho más que bonita Está... Encantadora Espectacular Dentadora Y yo No le gustó ni un poquitito ¿Usted? Claro que me gusta Es más Me fascina Mirar y no tocar, Serafín Mirar y no tocar ¿Para dónde va? No sea maldita los buenos Mirar y no perder ganas de eso Ya habrá tiempo para eso, Serafín Le prometo que si me ayuda un poquitico Tendremos de eso para toda la eternidad ¿Toda la eternidad? ¿Para eso? Si me colabora en mi plan Claro que sí Bueno, ¿y cuál es su plan? Es muy sencillo Nos vamos a encarnar Usted se encarga de seducir a Camilita Mientras yo hago lo mismo con Rafael ¿Usted quiere que yo no haré mi carne Para seducir a Camilita? ¿Le da miedo a Serafín? Claro que no A mí no me da miedo nada Muy bien Entonces manos a la obra Dios mío Dios mío ¿Qué estoy diciendo? Yo no puedo seducir a Camilita Perdóname Perdóname Tengo que hacer algo Se le está pasando el efecto de chocolate ¿Qué es eso? Eh No, no, nada ¿Qué? ¿Por qué no se come un chocolate De los que le regaló su patrona? Esos chocolates se ve que son muy buenos Para la voluntad ¿Quién es vosotros? Los chocolates de la adivina señora Son mi salvación Ay, la pide Yo te trato de engañarme Vale retro, Satay Pero... Pero nada Usted es una demonía muy mala Muy mala y muy tentadora Yo tengo un diablo en mí Tentadora Tentadísima Tranquila Y yo brindo Por esta feliz pareja Y por todas las parejas Que en el mundo han sido ¡Salud! Un momentico Un momentico Que todavía no he terminado Con mi brindis Y brindo Por los placeres de la carne Y por los placeres mundanos Y por el demonio Que es el verdadero creador De todos ellos ¡Selvie! La está embarrando ¿Quién? ¡Dios mío! Yo no puedo brindar por el demonio ¡Yo soy un ángel! ¿Quién? Les ruego que disculpen a mi compañero Él es muy religioso Y a veces sufre de crisis Disculpen Comámonos un chocolatito Para que nos distensionemos A ver la boquita Esto Muy bien Gracias Vámonos de aquí frío Está visto que esta celebración Es solo para adultos Tienes razón Veo un demonio Veo Un demonio Que nos está tentando ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Quiero morir! ¡Mándame la muerte! Quiero morir Celebrando que estoy vivo Quiero morir Celebrando Que uno no puede perder Un instante Lamentándose por lo que ha hecho Sino por lo que ha dejado de hacer ¡Salud! ¡Este tipo está medio loco! Bueno ¿Y qué importa un poquito de locura? Uno no siempre se gana un crucero Por el cariño ¿Sabes qué? Tienes razón, Cami Vamos a echar la queso por la ventana Parece que los chocolaticos les están haciendo efecto Pobre sapito Debería saber que a una demonia no se le puede hacer trampa Esta noche nos vemos ¿Y usted si cree que esto sirva para algo? Hay que ponerle mucha fe El hermano José Gregorio Solo cura a los que le ponen muchísima fe ¡Zo! Vamos a ver si puede más la fe Que mis conjuros Muy bien, Rafael Y ahora Por favor, concéntrese Porque vamos A entrar en trance Concha le vale Cuando salga del trance La sorpresa va a ser mayúscula ¡ Virtual! ¡Casi! Estoy muy contento Tengo que hacer